Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Mi dearest one, if you should leave me Each little dream will take flight And my life will be through Bésame, bésame mucho Love me forever and make all my dreams come true Quiero tenerte muy cerca, mirarte a tus ojos, verte junto a mí Whoever thought I'd be holding you close to me Whisper, it's you I adore Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Love me forever and make all my dreams come true Bésame mucho Bésame mucho Love me forever and make all my dreams come true Yo tengo miedo, perderte, perderte, perderte después Lo primero y yo ¡Suscríbete al canal!